Aquí estamos, en Córdoba, esperando el inicio del partido entre Argentina y Paraguay. Estamos con una de las grandes figuras que ha sido en la historia del fútbol albirrojo. José Luis Chilaver, ¿cómo le va? Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, Chila, ¿cómo ves el fútbol sudamericano hoy? Viendo la eliminatoria, no hay un equipo que sea superior al resto. O sea, Brasil equilibró un poco con Tite y con relación a Neymar el nivel. Pero en líneas generales se mantienen a irregularidades. Yo te puedo decir que Chile llegó a Paraguay hablando de que, bueno, eran los bicampeones y Paraguay es un equipo en formación, jugadores jóvenes, y le ganó el partido Paraguay. O sea, desde ahí no pudo levantar más el nivel. Hoy en día yo noto que por ahí la característica de ciertos jugadores, le gusta hablar pero después no asimila el desafío y la responsabilidad dentro del terreno de juego. No mantienen la regularidad. Ecuador también venía bien, después bajó, ahora se recuperó nuevamente. Y si te hablo de Paraguay, es un equipo que está en formación de que Arce todavía no encuentra el equipo ideal. El mismo problema tiene la Argentina, pero lo que me queda muy claro de que Messi es el mejor del planeta, lejos. Hoy en día la Argentina lo sufre su ausencia. Se ve claramente que es un jugador que para mí no puede faltar en la selección de Argentina y que la gente que en la Argentina lo critica le tiene que pedir disculpas. Eso te iba a decir. ¿Qué sentís vos habiendo sido un jugador tan importante para tu selección y en los equipos que integraste? ¿Escucharon leer las críticas desmedidas hacia Messi? Y porque el ser humano es egoísta. Es muy envidioso. O sea, el éxito genera envidia. Muchos le critican, le he escuchado, colegas de ustedes, hablar de que los millones de euros que ganan Agüero, Di María, Higuaín y que en la selección no responden. Por más que tenga millones de euros, el jugador de fútbol entra y quiere ganar. Y se olvida de todo eso. Y sí, y quiere jugar bien. Entonces, con este equipo, por eso cuando manifestó Agüero de que le tienen que pedir disculpas de las críticas a este grupo de jugadores, me parece fantástico. Porque la Argentina con ellos llegan a jugar finales. Y para llegar a jugar finales son dos equipos que llegan ahí. Y la Argentina llegó. Mi pregunta es, si no están estos jugadores, yo te digo, la Argentina no pasa la primera fase. Porque a los jugadores del medio local, con el perdón que me disculpen, no tienen la categoría para poder jugar. Una eliminatoria dura y sin lugar a dudas también de que no todos los días se puede tener a figuras tan importantes como tiene la Argentina hoy en día.